Ya me voy Para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me supo querer Ya me voy Derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy Derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Música Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Ya me voy Ya me voy Derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó O Le doce Gracias por ver el video